Desde hace unas semanas apenas se habla de otra cosa. ¿Qué hay de cierto en la noticia de lanzar una nueva PlayStation 4 capaz de mostrar mejores gráficos que la actual? Vamos a repasar los últimos acontecimientos. El rumor comienza en marzo. Todos los medios comienzan a hablar de una nueva consola en la que supuestamente estaría trabajando Sony. Un pequeño rumor que se convirtió en estruendo cuando comenzaron a salir declaraciones que confirmaban la noticia. La consola, no confirmada por Sony, comenzaba a tener hasta nombre. Algunos acabaron por bautizarla como PlayStation 4.5, por ser un paso entre medias de la actual consola y una futura PlayStation 5. Otros, sin embargo, prefirieron dejarla como una PlayStation 4K, debido a que su resolución máxima rondaría los 3840 x 2160 píxeles. Vamos, una resolución 4K. La noticia, pese a estar en boca de todos, quedó parada en la rumorología, al pasar el tiempo. Hasta que la semana pasada el medio Giant Bomb afirmó tener la información en su poder que confirmaría las especificaciones de la consola, así como su nombre en clave, Neo. Información confirmada por diferentes medios posteriormente. Pese a no ser algo oficialmente anunciado por Sony, la existencia de tantos rumores y tan veraces hace que demos por hecho la existencia de esta supuesta PlayStation Neo. ¿Afectará esta decisión a los poseedores de una PlayStation 4 actual? ¿Coexistirán ambos sistemas? Intentaremos resolver las dudas. En principio, esta sería la primera vez que se hace algo así en una consola de sobremesa. De esta forma se está especulando sobre si supone más un cambio en la forma de entender el negocio de los videojuegos realizando mejoras puntuales en lugar de hacer grandes cambios tecnológicos cada 5 o 6 años. La nueva consola, por lo tanto, duplicaría la potencia de la actual y haría que los juegos funcionasen a 60 fotogramas por segundo. Aunque todo apunta a que no los mostraría de forma nativa a una resolución de 4K. Lo que sí que haría sería reescalarlos efectivamente a dicha resolución, dejando el estándar nativo 4K más a la reproducción de vídeo, fomentando así la venta de televisores 4K. Algo que por otro lado parece venirle de perlas a Sony en un momento en el que la venta de pantalla se encuentra con poco fuelle. En lo que a datos técnicos se refiere, la nueva consola tendría un procesador de 8 núcleos hardware a 2,1 GHz en lugar de los 1,66 GHz actuales. La gráfica tendría 36 unidades a 911 MHz en lugar de 18 a 800 MHz. La memoria se quedaría en 8 GB GDDR5, pero algo más rápida que la actual, pasando de los 176 a los 218 GB por segundo. Traduciendo, la consola sería un 30% más potente, la gráfica el doble y la memoria un 20% más rápida. Sí, PlayStation Neo es bastante mejor que lo que tenemos ahora. Extrapolando, lo que conseguiríamos es que todos los juegos funcionasen bajo 1080p y muchos a 60 fotogramas por segundo. ¿No es algo que se consigue hoy en día? Muchos sí lo han conseguido, pero juegos como los dos últimos Assassin's Creed se quedan por debajo de los 1080p, mientras que otros como Mirror's Edge Catalyst, Battlefield 4 o Battlefront, pese a ir a 60 fotogramas por segundo, se tienen que conformar con resoluciones de 900p. Y ahora vamos a lo interesante. ¿Cómo afectará esto a los usuarios de la PlayStation 4 actual? Según la información filtrada, hay una serie de normas que los estudios deben seguir. Todos los juegos lanzados a partir de octubre tienen que estar preparados para las dos configuraciones, la de PlayStation 4 y la de Neo. Los juegos anteriores dependerá del estudio si quiere adaptarlos, por ejemplo, para revitalizar las ventas. No habrá juegos ni DLCs exclusivos para Neo. Todo será compatible para las dos consolas, tanto los juegos como los periféricos. Y debido a que gran parte de los juegos competitivos funcionan ya a 60 fotogramas por segundo en el online, apenas habrá diferencia si se establece una partida entre las dos consolas. Ahora vamos con los detalles del lanzamiento. Aunque los juegos tengan que ser compatibles desde octubre, nada indica que el lanzamiento sea en estas fechas. De hecho, la horquilla va desde noviembre de 2016 a primavera de 2017. Respecto al precio, es lógico pensar que se situará en los 399 euros a los que salió hace ya tres años PlayStation 4, así como que la consola actual bajará hasta los 250 o 300 euros. Ahora toca el momento de las conclusiones. Desde luego, pese a que parezca que se quiere generar un mercado diferente en el que no haya generaciones de consolas y sí actualizaciones, como en los teléfonos móviles, parece que la decisión afecta notablemente a los que han comprado una consola en el comienzo, invirtiendo por todo un ciclo en la brecha. Como lado positivo, esta decisión podría afectar positivamente a los usuarios, haciendo que sus juegos no dejen de ser compatibles nunca, permitiendo que rescates los clásicos de una forma más parecida una vez más a la que ofrecen los teléfonos móviles. Poco a poco se irán desactualizando las consolas, como sucede con nuestros iPhone, con una nueva versión mejor cada pocos años. Aunque ahora sepamos esto de PlayStation 4, Phil Spencer ya dejó caer que algo parecido podría pasar con Xbox One en breve, así que podría ser una constante en el futuro del sector. Pese a que con ello, lógicamente, muchos usuarios actuales de las plataformas que se vendieron como una generación hace poco, pueden y deben sentirse algo molestos por haber apostado por una línea de consolas que no ha ofrecido todavía los suficientes juegos interesantes en los 3 años que llevan con nosotros. Habrá que esperar seguramente hasta el próximo E3 para sacar conclusiones sobre si nos encontramos con una buena o con una mala noticia. Próximamente te esperamos con nuevos vídeos en Vandal Televisión. ¡Hasta entonces!